Nos encontramos en una institución educativa donde venimos a formarnos como buenos ciudadanos, como personas de bien, que van a ayudar a construir un país, que van a ayudar a construir una nación sobre la base de principios. Y los principios más importantes que tiene el ser humano es el respeto, es la transparencia, la honestidad, la lealtad. Si tenemos respeto, vamos a poder seguir construyendo esto que yo les llamo construir nación. ¿Van a estudiar? ¡Sí! Estamos muy contentos acá, felices por haber recibido esta hermosa infraestructura y nos comprometemos también este día a continuar nosotros trabajando en la mejora de la educación. Damos un mensaje de agradecimiento al Gobierno Regional de la Libertad por haberse fijado en nosotros y por creer en nosotros, por aportar en esta juventud. Nosotros nos comprometemos a trabajar en esta mejora para tener una educación, una educación que sea importante para los estudiantes y que permita que estas comunidades sobresalgan en el trabajo y en la vida nacional.